¿Qué es la importancia de la Igualdad de Género? ¿Qué es la importancia de la Igualdad de Género? Entonces, seis académicas y además éramos académicas de universidades regionales, decidimos que teníamos que hacer algo y lo primero que hicimos fue, queremos ver cuáles son las brechas de género de manera muy descriptiva al interior de las universidades. En ese momento nos acogió la agrupación de universidades regionales y nos apoyó de tal forma que pudiésemos presentar lo que era nuestro diagnóstico de relaciones de género y también que pudiésemos hacerlo llegar a los rectores. Esto estoy hablando ya de finales del 2017 y así lo hicimos y debo reconocer que los rectores quedaron así como, no sé si impresionados, pero por lo menos sí pudieron observar que cuando las universidades no incorporan la variable de género, están dando cuenta de una realidad cerrada de la propia institución. Y, por lo menos, el marzo, el marzo, el marzo del 2018, se tuvieron el marzo del 2018. Por tanto, va a ir muy a la par y muy de la mano de lo que son precisamente dar respuesta desde las instituciones a lo que eran ya estas demandas que surgen de las propias instituciones de educación superior. Ese es el origen, el germen de la propia comisión. Sí, bueno, yo diría que el problema más importante, no problemas, porque en realidad es como desatar unos ciertos nudos o enfrentar ciertos desafíos que podemos llamar problemas, ¿no? Pero el más importante es la carencia o la ausencia que había delineamiento sobre políticas, incorporarse en la igualdad de género, políticas universitarias con igualdad de género. Y que ningún organismo público, llámese ministerio o instituciones, incluso servicios públicos o subsecretarías, se hacían suficiente cargo de lo que esto conllevaba, ¿no? Esa era una dificultad, carencia de un compromiso del Estado con esta materia, carencia, por tanto, o ausencia de políticas públicas. Era decir, no había nada o lo que había era muy poco y algunas universidades, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo convences a quienes tienen que tomar estas decisiones, supuesto que no hay políticas, que el Estado no tiene una posición frente a esta temática? O sea, ¿cómo convences tú a los gobiernos universitarios con los rectores a la cabeza? Porque en ese momento no había ninguna rectora, o había una que era designada, que estaba dentro del Consejo de Rectores, pero bueno, no había rectoras como tal, ¿no? ¿Cómo eres capaz de convencerlos de que es necesario implementar políticas de igualdad? Que los espacios universitarios son espacios inequitativos y que reproducen la desigualdad de género. Es decir, la contradicción es cómo una instancia de educación superior reproduce desigualdad. Y cómo eso, además, alimenta el que haya desigualdades sociales, porque cuando salen los y las profesionales, salen formados desde los estereotipos de género a ser parte del mundo laboral. Quiero decir que esto tiene repercusiones fuera del espacio universitario. Entonces, esa era una primera dificultad. Y una dificultad importante, ver la necesidad de… Ahora, cuando mostramos lo que era ese diagnóstico de género, ya ahí el problema era otro, ya había un escalamiento de problemas a otro nivel. Cuando no sé nada o no tengo el diagnóstico, no hago nada. El problema es cuando tengo el diagnóstico, si es posible hacerse el indiferente, ¿sí? Cuando ya había demandas instaladas en las propias universidades. Entonces, ahí como que se propicia, se propicia un momento muy importante para decir, evidentemente aquí tenemos que hacer algo. Ha sido un proceso en construcción. Ha sido un proceso donde, sin el apoyo del Estado, y esto lo tenemos que decir de manera rotunda, ¿sí? Las universidades lo que han avanzado en materia de instalar políticas de igualdad de género en las universidades lo han hecho, no diríamos por propia voluntad solamente, sino también porque se ha ido generando ese compromiso y esa necesidad de que es un espacio que necesariamente hay que intervenir y hay que modificar este proceso formativo al interior de las universidades, ¿no? Entonces, hablamos de un proceso en construcción y los procesos en construcción tienen distintas dificultades. ¿Qué hicimos para enfrentar precisamente o para abordar este proceso las actuales 30 universidades del Consejo de Rectores? El Consejo de Rectores en estos últimos años ha ido aumentando, ¿no? Actualmente lo conforman 30. Lo que hicimos fue entregar una pauta, por así decirlo, una ruta de qué es lo que hay que hacer. Nosotros le llamamos como esos siete pasos, ¿no? Que permitan llegar a instalar políticas de igualdad. Pero todo esto desde la autonomía y desde la voluntad de esos gobiernos universitarios. En este sentido, hay universidades que han avanzado más, hay universidades que han avanzado menos. Tienen que ver con sus propios procesos internos. Son procesos sociales, son también procesos políticos que van de la mano, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido implementar precisamente esa propuesta de los siete pasos que empieza por decir conozcamos qué ocurre en las universidades. Todas las universidades tienen que tener un diagnóstico de género. Y el segundo paso es, iniciemos con la institucionalización de los mecanismos que tienen que tener las universidades. El primero es crear direcciones de género. A partir de ahí, generar protocolos, sobre todo para atender situaciones de violencia y ambientes, espacios al interior de las universidades libres de violencia. Es cierto que algunas universidades empezaron por el protocolo. Quiero decir, estos tres pasos no siguieron el orden propuesto, sino que se puede alterar, pero era por donde había que empezar. Había que seguir porque había que hacer rendimiento de cuentas públicas con perspectiva de género. Había que incorporar el enfoque de género a la formación curricular y a los mecanismos internos que tienen que ver con los procesos de promoción de mujeres al interior de las universidades. Y todo este proceso culmina en cuando esa institución está en condiciones de elaborar lo que son políticas de igualdad de género al interior de las universidades. Pero deben ser políticas de igualdad de género que, cuando incorporan suficientemente la perspectiva y están fortalecidas institucionalmente, podemos hablar de transversalización de género. La transversalización de género ya no es solamente que haya políticas de igualdad de género en las universidades, sino que la política universitaria incorpore la perspectiva de género. Bueno, es así como que se entra en un proceso un poco dialéctico, podríamos decir, pero bueno, es un proceso largo. Se requiere esta pedagogía en género. Se requiere entender que la desigualdad de género es una realidad. Se puede evidenciar y, evidentemente, bueno, yo diría que más o menos ahí se engloban estas dificultades. En la medida que das un paso, se abre otro nuevo desafío, ¿no? Bueno, yo creo que los logros tienen que ver, los hay y los voy a mencionar, ¿no? Pero aquí la propuesta es cómo consigues aunar institucionalización y transversalización de género. Y eso tiene que ir de la mano y debe quedar más allá de lo que es un gobierno universitario. Debe quedar instalado. Bueno, nosotros llevamos, bueno, llevamos cuatro años trabajando con la comisión y, evidentemente, hay logros que se pueden constatar. Sobre todo cuando nosotros decimos… En el 2018 solamente había una universidad que había hecho un diagnóstico de género, que era la Universidad de Chile. Otra que lo tenía comenzado, otra que había empezado a levantar datos, pero publicado como diagnóstico de género solamente había una. Solamente había dos universidades que tuviesen protocolos para atender situaciones de violencia. Pero eran protocolos que hoy, cuando los miramos, resultan completamente insuficientes, ¿no? Hoy podemos mostrar unos resultados completamente diferentes, ¿no? Vamos a empezar a enumerarlos. Todas las universidades del Consejo de Rectores tienen direcciones de género o equivalentes. Unidades, secretarías, etcétera. Pero la institución se compromete a tener equipos de trabajo para trabajar, precisamente, o para diseñar políticas y acciones o proyectos, etcétera, en favor de la igualdad de género. Por tanto, ese es un logro constatable. Las 30 universidades del Consejo de Rectores tienen direcciones de género. Dos. Todas las universidades tienen protocolos y no cualquier protocolo. Los protocolos en estos cuatro años, sobre todo porque la violencia de género es como una caja de Pandora. Lo que tú piensas que se da en un sentido, después empieza a abrirse de una forma distinta y aquí tropezamos con la propia definición de las universidades. Hay variaciones en cómo lo pueden tratar las universidades estatales de aquellas instituciones de educación superior que no son estatales. Se pueden declarar públicas, se pueden declarar como privadas, pero el estatuto administrativo interfiere, de alguna forma, a la hora de ver cómo se aborda y se sanciona lo que es la violencia de género en las universidades. Pero lo importante en este caso es decir que las 30 universidades del Consejo de Rectores tienen protocolos para atender situaciones de violencia y no cualquier protocolo. Protocolos revisados en estos cuatro años se han ido adaptando. Son buenos protocolos y, además, vienen a reforzarse cuando el Estado es capaz de reconocer la violencia y establecer mecanismos para atenderla. Y aquí ya me refiero a la ley recientemente que salió de la Cámara, me refiero a la ley 21.369, que aborda precisamente esta temática de acoso sexual y violencia de género en las universidades, que viene a corroborar, que viene a apoyar lo que ya veníamos diciendo en las universidades, pero fortalece, nos va a nutrir, nos va a fortalecer el trabajo que hemos hecho, porque ahora es una exigencia que hay. Ya no es voluntad, aunque todas lo tuviesen, sino que ahora las universidades están obligadas a tener planes para la prevención, para la actuación y, si no se cumple, pues evidentemente hay sanción para esas instituciones. Pero lo más importante es que la ley considera que cuando una universidad no tiene los mecanismos para garantizar la igualdad, para atender la violencia, es una universidad donde se cuestiona la calidad de la institución. Por tanto, se sanciona con la acreditación de la universidad, lo cual me parece muy importante. Por tanto, hay direcciones de género, hay protocolos y la mayoría de las universidades tiene diagnósticos, ha elaborado sus diagnósticos, ha establecido sus prioridades y se están diseñando esas políticas de igualdad. Alrededor de un tercio de las universidades del Consejo de Rectores han diseñado o están implementando ya lo que son políticas de igualdad de género al interior de las universidades. Ya no son proyectos, ya no son cursos, sino que todo esto obedece más a una visión más estratégica, ya no solamente más operativa en favor de la igualdad, sino que ya hay una visión respecto a cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar. La mayoría de las universidades empieza a dar o se presenta o entrega datos desegregados por género. La mayoría de las universidades tiene programas pilotos o está incursionando en ver cómo introduce la perspectiva de género, la transversalización de género en los programas formativos. Por tanto, me parece que hay un cambio sustantivo respecto a lo que se ha hecho en estos cuatro años. Sin el apoyo del Estado, sin un apoyo importante, por tanto, lo que aquí se debe dar para adelante es que son el propio Estado, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Ciencia, que también levantó una política de investigación con perspectiva de género, pero que está muy reciente y no ha conseguido todavía tener logros que podamos evaluar. Pero ya hay, por así decirlo, un interés, una inquietud de que verdaderamente esto hay que apoyarlo. En un cambio muy importante también que se da en las universidades y que va a ser irreversible. Hoy, más de la mitad de la matrícula de las universidades la conforman las mujeres, pero dentro de las universidades pesan mucho aún los estereotipos de género. Las ingenierías siguen siendo un espacio muy masculinizado y las pedagogías y las ciencias de la salud siguen siendo unos espacios muy feminizados, con un predominio de las mujeres. Hay que empezar a intervenir estos estereotipos que son previos al ingreso en la universidad, pero que la universidad sigue reproduciendo precisamente lo que son estos estereotipos. Yo diría que ahí él marcaría los principales logros, ¿no? O sea, yo creo que la comisión ha hecho un trabajo importantísimo. Las universidades que integran al Consejo de Rectores son estatales y no estatales. Hay 18 estatales, hay 9 que conforman el G9 y hay 3 que son privadas, ¿no? Por tanto, ahí lo que se mira es que son instituciones de educación superior. Pero hasta ahora, como decía antes, este es una reflexión final que quiero hacer. Hasta ahora ha sido con la ausencia del Estado, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Estado se preocupe, no sé, de garantizar el ingreso, la gratuidad a las universidades, independientemente del tipo de universidad? Bueno, eso… Pero no se encarga de garantizar que esa educación se realice en igualdad. Ha habido mucha soledad en este trabajo o falta de compromiso por parte del Estado. Yo creo que para fortalecer el trabajo que hemos hecho necesitamos un compromiso decidido por parte del Estado. Necesitamos que haya una exigencia de que dentro del área de la educación en general y particularmente en educación superior, todas las universidades tienen que implementar políticas de igualdad. La universidad no puede ser una institución que reproduce las inequidades y las desigualdades de género, ¿no? Ese sería para mí el mensaje más fuerte, ¿no? Hasta ahora se ha hecho desde la autonomía de las universidades, con los recursos propios de las universidades, pero esto lo tenemos que transformar. Debe haber un compromiso más inequívoco respecto a la importancia que tiene la igualdad de género en los espacios educativos y en la institución superior. Porque hay una relación muy directa entre lo que es formación y lo que es desempeño profesional, ¿no? Y lo que sale de la universidad repercute en el conjunto de lo que sale en relación a esa formación, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte en el conjunto de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!